El Observatorio San Calixto registró en un mes 60 movimientos sísmicos en todo el país, de los cuales tres fueron de gran magnitud telúrico, al encontrarse por encima de los 3 grados de la escala de Richter. Bueno, hasta el mes de agosto tenemos ya 60 sismos de diferentes magnitudes en diferentes departamentos, pero los sismos que han sido sentidos, ha sido uno en Ayquile, cerca de Ayquile, un sismo de 3.6 que ha sido sentido con fuerza y que ha causado susto también en la zona, un sismo en el departamento de La Paz, al sudoeste, un sismo intermedio, de magnitud 4.8 que ha sido percibido en la ciudad de La Paz, también en la madrugada, y bueno, estos son los sismos más importantes con respecto a las sensaciones que han sido percibidas. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en sus diferentes provincias como Ayquile y Valle Grande, sintieron con mayor magnitud estos movimientos telúricos, que superaron los 5 grados en la escala de Richter. Bueno, el observatorio constantemente está en un monitoreo de toda la sismicidad, nuestra labor es esa, estamos 24 horas revisando toda la sismicidad, todas las señales de las estaciones que tenemos a nivel nacional, todas nuestras estaciones, toda la red nacional que tenemos, nos permite poder localizar, registrar los sismos que tenemos dentro de nuestro país y fuera del país. Como ven, nuestra página web está abierta a todo el público para que puedan revisar primero los boletines que generamos, boletines especiales, los boletines diarios con respecto a los sismos mayores a 3, y las señales de nuestras estaciones. Las recomendaciones del Observatorio San Calixto a la población es que siempre tenga mano o cerca una mochila con una muda de ropa y agua para evitar eventualidades.